La Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República llevaron a cabo un importante operativo en el Dorado, Sinaloa, donde desmantelaron el segundo laboratorio clandestino más grande en lo que va del sexenio. Este laboratorio, utilizado para la elaboración de drogas sintéticas, representaba una gran amenaza para la seguridad de la región. Durante un recorrido de vigilancia, personal naval y de la Fiscalía General de la República avistaron el laboratorio, ubicado a 198 kilómetros al sureste de la octava zona naval, en Topolobampo. En su interior, encontraron 3.920 kilogramos de metanfetamina y grandes cantidades de precursores químicos. Todos los materiales fueron destruidos y neutralizados en el sitio con autorización de la autoridad competente, evitando así su uso para la elaboración y distribución de drogas. Esta acción causó una afectación estimada en más de 1.500 millones de pesos a la delincuencia organizada. En una operación anterior, a principios de febrero, la CEMAR desmanteló el laboratorio más grande encontrado hasta ahora en Sonora, asegurando 35 toneladas de metanfetamina en forma de cristal y una gran cantidad de precursores químicos.